En el barrio Porvenir, fuimos a hablar con el padre que está preocupado. El niño presenta tres heridas en diferentes partes del cuerpo, pero lo que más preocupa es a la comunidad, porque en el parquedero donde fue atacado este niño, muchos niños salen a jugar y esta mascota, este perro, anda sin bozal y sus dueños no le tienen control, por eso lo sale de casa y atacó a este menor el pasado jueves. Hablamos con el papá, estuvimos en el lugar. Con mordeduras en un brazo, una pierna y su espalda, quedó este menor después de que un perro lo atacara mientras jugaba en el parqueadero del conjunto donde vive. El ataque fue el día miércoles, pues mi hijo estaba en el parqueadero jugando con los amiguitos cuando salió el perro y lo persiguió, hasta el momento que lo hizo caer, le pegó tres mordiscos, uno en un brazo, en una pierna y en la espalda. El ataque se dio en el barrio Porvenir, de la localidad de Bosa el pasado miércoles. Pues la dueña, como es una muchacha de 17 años, fue lo único que hacía era burlarse y decir que no había pasado nada. Y pues se llamó a la policía y lo único que hicieron fue ponerle un comparendo y no hicieron nada más. En las imágenes se observa como el perro persigue al menor por 20 metros hasta que cae al piso y allí lo ataca. Los vecinos del conjunto dicen que el perro tiene el comportamiento muy agresivo, ya le había pasado anteriormente a mi hijo, otra vez se le había lanzado, pues como iba por mi esposa le alcanzó a hacer el quite, pero ya se vuelve como reiterativo. Los papás del menor esperan que alguna autoridad intervenga porque aseguran no sentirse seguros en su propio lugar de vivienda. Ingresó a la casa de una vecina, ella pues del susto se encerró en el baño hasta que el perro se salió de la casa. Agradecen a la comunidad que reaccionó y evitó que el animal causara más daño al niño. Pues el perro lo mantienen, por lo agresivo lo mantienen encerrado, pero cada vez que ve la oportunidad se sale a la calle y pues hace algo. La familia del menor espera que esta situación se resuelva por parte de los dueños del perro y que mantengan al animal con las medidas necesarias para evitar este tipo de ataques.